Pelota a la izquierda, señor Pedreira. Pedreira y el bochazo, Romay de cabeza, buscarla por la banda izquierda, va Bravo, Quiricocho, tiró, gol. Gol de Victoriano Arenas, Bravo. Pelota en tres cortadas por el sector izquierdo. Hay gol. Pasando ya al número tres, Pedreira. Este es Pedreira. Bochazo al espacio, cubre, así el saque, Pejerrey, ante la marca de Fernández, recuperó el 7, Fernández, centro al área, Águila. Está Quiricocho, está, gol de Victoriano Arenas. No pudo salir de del fondo el Deportivo La Ferrere. Se la encontró el número 9, Águila, luego de un centro por izquierda. Habrá reposición de del fondo para el Deportivo La Ferrere. Ya saliendo el dicha. Próximo viernes, a las tres de la tarde, juega La Fe nuevamente contra Atlas. En el estadio italiano. Se viene el Tortuga. Pires para el Tortuga, sigue el Tortuga, está para la zurda, le quedó, piden una falta, no fue falta, le queda a Rosetti. El rebote, Campostrini. ¡Gol! 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 ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Gritalo, Villeno! Viva, ¿qué es lo que hace? Viva. Hacer al Puguita, no encaró, pegarle al arco. Viva que tira al centro pasado, Vicente, está... ¡Gol! 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 ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Del Ape! ¡Gritalo, Villeno! ¡Volvió el goleador, Domínguez! ¡Volvió el Tortugol! ¡El Tortugran! ¡Jugada de Nico Viva! ¡Va delante Rojas, jugada, Tatu! ¡La pleta clica, Tatu Rojas! ¡Failace! ¡Por izquierda va Rossetti! ¡Peleta para Campostrini! ¡Nuevamente para Failace! ¡A la izquierda para Rossetti! ¡Se viene el Puguita! ¡Dante Rojas por derecha! ¡Dante Rojas por derecha! ¡La peleta que le va a quedar a Rojas! ¡Controla, tiralo! ¡Tira el centro atrás! ¡Está el Tortugan! ¡Le pifió Campostrini! ¡Gol! 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 ¡La peleta, la peleta, la peleta, la peleta! ¡Grita a los villeros! ¡Me vuelvo loco! ¡Campostrini! ¡Campostrini! ¡Gran jugada del Puguita Rossetti! ¡Dante Rojas por derecha! ¡Tira el centro! ¡Campostrini, Domínguez! ¡Me vuelvo loco! ¡La peleta 3! ¡Victoriano 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Se disfruta! ¡Lo grito mi gente! ¡Claudio Campostrini! ¡Desastó el grito! ¡Gol! ¡Es el más grande de matarse, Domínguez! ¡Nada y más!